Vigia querido, escucha mi canto, este es el tren de los cerritos En esta fiesta que será inolvidable, todos cantamos con amor y alegría Para mi gente de orgullo merideño, en especial a mi pueblo de Vigia Tus cordilleras que hacen lindos paisajes, todo el turista que llega se enamora Tu hermoso clima que inspira la belleza, de sus mujeres lindas y encantadoras Vaya un saludo a todos mis paisanos, y agrupaciones de esportes campesinos Quiero cantarles a todos con el alma, para que gocen que eso fue que vinimos Vaya un saludo a todos mis paisanos, y agrupaciones de esportes campesinos Quiero cantarles a todos con el alma, para que gocen que eso fue que vinimos Luis Enrique Márquez, Oliverio Araya, haciendo historia Ciclo García, Pablo Ayán Rico, Iván González, ¡gócenlo! Es un honor cantarles con cariño, con buen orgullo del buen venezolano Quiero compartir con todo mi talento, a Dios le pido, nos bendiga como hermanos Le damos gracias a Dios por este día, que estoy seguro que dará en nuestra historia Vaya mi abrazo a todos los presentes, los que por siempre llevaré en mi memoria Cachacastor y con su reino, Carmen Carel y también los chacaritos Horizontales, los serranitos, aquí les canta el tren de los cerritos Los aspirantes, los aspirantes, los latirentes, los latirentes, y son latinos Conquistadores, los rancheritos, aquí les canta el tren de los cerritos Y en ejido, Jesús Briceño, hijos de Vicente Paredes Chispa Candela y Jumpa Barbaco Chispa Candela y Jumpa Barbaco Rampa del Rojas y Omar Márquez ¡Qué calidad! Haya cantor y con su reino, Carmen Carel y también los chacaritos Horizontales, los latirentes, aquí les canta el tren de los cerritos Los aspirantes, grupo eminente, los latirentes, y son latinos Conquistadores, los rancheritos, aquí les canta el tren de los cerritos ¡Gracias!